Las propiedades curativas de los imanes se han reportado desde la antigüedad. Dicen que en Egipto la reina Cleopatra los usaba en su corona para retrasar el proceso de envejecimiento. En el siglo III a.C., Aristóteles ya escribía sobre sus propiedades curativas. El historiador romano Plinio el Viejo usaba los imanes para curar los problemas en los ojos. En el siglo XVIII, la Real Sociedad Francesa de Medicina inició sus estudios sobre la curación magnética. Pero recién en 1988, el médico mexicano Isaac Goiz descubrió que el magnetismo de los imanes aplicado al cuerpo humano podía revolucionar la medicina. Un punto del organismo se va a la acidez y otro a la alcalinidad. Eso es lo que yo descubrí en 1988 y están en relación. La acidez y alcalinidad de nuestro cuerpo se mide a través del potencial de hidrógeno o pH en una escala del 0 al 14. Según el doctor Goiz, por debajo de 7 el cuerpo tiene tendencia hacia la acidez, pudiendo alojar virus y hongos. Por encima de 8, el cuerpo se vuelve alcalino albergando bacterias y parásitos. En ambos casos, provoca todo tipo de enfermedades. Precisamente la técnica del doctor Isaac Goiz permite equilibrar el pH de nuestro cuerpo al nivel 7 de la tabla con la ayuda de los imanes, uno positivo y otro negativo. El imán no va a matar la bacteria. Si yo pongo acá, no va a matar la bacteria ni va a matar el microorganismo. Lo que va a matar es que nosotros llevamos a un pH de 7 a este campo. Uno de los centros terapéuticos que promueven en el Perú esta novedosa técnica es las margaritas. Aquí Margarita Bernal y Margarita Raque analizan nuestro cuerpo a través de una conexión energética entre terapeuta y paciente, lo que denomina mapeo. Y en el mapeo nosotros encontramos virus, bacterias, hongos y parásitos que son los orígenes, los orígenes de las enfermedades para este método. Para todo tipo de enfermedades. Para todo tipo, desde un resfrío hasta un cáncer. Tras ubicar las dolencias o enfermedades, colocan los imanes positivo y negativo en determinadas zonas del cuerpo, con el objetivo de balancear el pH del paciente, matando así los microorganismos que generan el mal. Yo te he encontrado, por ejemplo, una bacteria a ti aquí en la subclavia. Te pongo el lado negativo acá y el lado positivo acá. Los pego unos 20 minutos. ¿Qué están haciendo ahí? Ya están actuando, ya están curando, ya están tratándote. El 2009, Margarita Raque y Margarita Bernal viajaron a Ecuador para estudiar la técnica del biomagnetismo con el doctor Isat Goiz. Y ya llevan cuatro años aplicando la técnica, con resultados sorprendentes. Una de sus primeras pacientes fue Yeye Haman, de 61 años. Con un tumor en el sacro y asegura que la curación con imanes le salvó la vida. Me dijeron que tenía un nódulo que estaba en proceso neoformativo de 2.5 por 3 centímetros entre el sacro y el recto. Yeye había escuchado de la curación con imanes y visitó a Margarita Raque y Margarita Bernal. Sin que ellas conozcan su diagnóstico médico, el tumor cancerígeno salió a la luz. Me dice, mira, tienes un absceso en el sacro causado por dos bacterias patógenas. Entonces se sometió a tres sesiones de biomagnetismo y los resultados fueron sorprendentes. Después de un mes y seis días me hice la resonancia y la verdad es que no tenía nada. ¿Desapareció? No había nada. ¿Qué te puedo decir? No había nada. El tumor había desaparecido. Y acá encontraron pues el tumor, ¿no? Que tú lo ves aquí en estas imágenes. Este es el tumor, ¿no? Sí, acá. En esta zona de acá está. En esta zona de acá en el recto, ¿no? Y me volví a hacer este examen donde salió que, como verás en los resultados y en las conclusiones, que no tengo nada. ¿Ya no está? No hay nada. No hay nada, absolutamente nada. Después de esas sesiones. Sí, sí, después de esas sesiones. Actualmente Yeye Jamán usa el biomagnetismo para curar a otros pacientes. Estudió la técnica con el mismísimo doctor Isat Goiz. Les estoy súper agradecida a las margaritas, ¿no? Porque realmente les debo mucho. ¿Cuatro años después estás acá? Estoy acá haciendo lo mismo. ¿Y sana? Sana, perfectamente sana. El caso de la ecuatoriana Marixa Egas, casada con un peruano, también es sorprendente. Durante mucho tiempo intentó quedar embarazada, pero no pudo. Entonces decidió realizarse varios exámenes ginecológicos. Todos los exámenes salieron bien, excepto los niveles de prolactina. Y el de prolactina es el único que estaba alto. 23, 59, ¿no? Sí. Entonces mi ginecólogo me dijo que eso no me iba a permitir y que era la única razón. Marixa tenía una sobreproducción de la hormona prolactina, que impedía su ciclo normal de ovulación y por lo tanto quedar embarazada. Fue entonces que decidió visitar a las margaritas. Y lo curioso con las margaritas es que yo no voy y les digo, tengo la prolactina alta. Solamente que yo, en este caso, como en todos los que he ido, es quiero ir, quiero embarazarme. Quiero embarazarme y ellas me revisan y me dicen, sí, tienes la prolactina alta. No es que yo les dije. Se sometió a la terapia con imanes durante 30 minutos. El resultado sorprendió a la pareja de esposos. Y a la final funcionó. La verdad es que ella salió al primer intento después de que me hice el tratamiento con las margaritas. Nueve meses después nació Carolina. Después nació Carolina. La pequeña Carolina, hija de Marixa, está por cumplir los tres años. Y quizás el mejor regalo que recibirá este año será un hermanito. Bueno, después quisimos intentar nuevamente quedar embarazados. No se pudo. Volví con las margaritas. Otra vez la prolactina alta. Y al primer intento, otra vez estoy embarazada. Aunque no lo crea, este no es el único caso de mujeres que tras someterse a la terapia con imanes o biomagnetismo, salieron embarazadas. Y acá ya tenemos como 165 mujeres que han salido en cinta. La última ha salido de mellicitos. Otro caso de sanación con imanes es el de Félix Chiroma, de 64 años, diagnosticado en agosto con cáncer a la próstata. Su oncólogo le dijo sobre los posibles tratamientos. Que aún no sabemos si te vamos a hacer la quimio, te vamos a poner hormonas o te vamos a hacer rayos. Entonces, como a mí me dijo que posiblemente el tratamiento sea eso, ya yo me entero. Pues cuando me llama mi amigo de Estados Unidos de las margaritas. Así fue que Félix Chiroma se puso en manos de las margaritas, que lo sometieron a cuatro sesiones de biomagnetismo. Asegura que su estado emocional cambió y su cuerpo también. Tres sesiones después ya mejoró mucho el estado de ánimo. Mi incontinencia mejoró hasta ahora, que yo me siento con mayor vigor ahorita. Desapareció el cáncer a la próstata y ahora su glucosa está normal. Sí, sí. Poder curativo o simplemente fe. Lo cierto es que el biomagnetismo o terapia con imanes le cambió la vida a estas personas. Para mí sí funciona las margaritas. Así que el biomagnetismo sí funciona. Hoy están totalmente sanas y dan fe de la solución que encontraron en esta medicina no tradicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!